Gracias por ver el video. Para acreditar una serie de documentaciones fundamentales, sobre todo materiales de micropsia, en los que hoy se puede determinar que hubo un uso indiscriminado de bombas de alto poder, de rockets con un impacto muy grande, cuando menos en tres cadáveres tienen disparos de corta distancia por la espalda. Eso nos hace pensar que se trató de una ejecución extrajudicial, además si consideramos que el número de heridos es superior siempre al número de muertos cuando hay un enfrentamiento. En este caso prácticamente hay dos sobrevivientes, Lucía Moret y otra chica colombiana que fueron ubicadas por el ejército y heridas. Les respetaron la vida por dos circunstancias. Una porque la colombiana decía que estaba castigada y forzada a estar ahí y la mexicana pues que decía que ella acababa de llegar. La otra chica colombiana que también salvó la vida fue porque no la encontraron en el campamento, no la ubicaron porque también estaba castigada y sin embargo todos los demás fueron identificados. Entonces hay el deber del Estado colombiano de investigar un delito donde hay una muerte violenta y una vez que esto se termine se podrá determinar si la muerte fue lícita o no. Están dando por anticipado que el Estado colombiano y el presidente Uribe, según veo en las carteles, tiene una responsabilidad, ya le llaman asesino. Sí, y la responsabilidad consiste en lo siguiente. Primero, un acto de guerra también debe de respetar el derecho internacional humanitario. Es decir, es lícito que se mate combatientes, sí, definitivamente es una guerra. Pero para que esto sea lícito debe haber una persona que enfrente en igualdad de condiciones o con armas a otra. Debe de respetarse el personal paralelo que existe en los grupos insurgentes como personal de sanidad, personal de intendencia, personal de cocina que no es combatiente como tal. El no respetar eso viola el derecho internacional humanitario. El segundo, hay una violación del derecho internacional público puesto que la masacre ocurre a dos kilómetros de distancia en el territorio ecuatoriano. Y el tercer elemento es la violación a los derechos humanos en la modalidad de ejecución extrajudicial puesto que, repito, cuando menos tres cadáveres tenían disparos de corta distancia por la espalda. La acción del Estado colombiano fue un acto determinado, planificado, con mucha antelación. Tenían perfectamente ya noticias de que en ese acampamento estaban lleno y viniendo diferentes personalidades de la vida política en el mundo y aún así decidieron atacarlo y decidieron causar las bajas. Creemos que si Reyes y las FARC tenían delitos por los que se les pudieron juiciar, tenían la capacidad numérica, la capacidad logística y la capacidad de inteligencia para haber evitado la masacre. No lo hicieron, así lo determinaron y bueno, es por ello que nosotros tenemos elementos de presunción suficiente para determinar que el gobierno de Álvaro Olive es responsable de la masacre máxime que él vino aquí a la Ciudad de México y confesó que el operativo lo había ordenado, que él estaba conforme con lo que se había hecho y que los mexicanos muertos en sucumbíos eran narcoterroristas, que eran terroristas, que eran delincuentes y que no eran ningunas blancas palomas. Es decir, no respeta el derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la igualdad ante la ley y a la vida que debió haber tenido para con los mexicanos porque determinar si ellos merecían la muerte o no es motivo del derecho interno de ellos y del derecho internacional de los derechos humanos. Nuestra intención aquí es también que el Estado colombiano nos brinde toda la información necesaria y suficiente para seguir acreditando la investigación de los hechos y nosotros hacer valer en los ámbitos del derecho interno y del derecho internacional nuestras acciones. Estamos en coordinación con INRED en Ecuador, con ALDU de Ecuador, con la Comisión Económica de Derechos Humanos para hacer lo que se está desarrollando ya entre la Fiscalía Especial, con el tipo Cerverde Escrepo de Colombia y con el Comité Permanente de Derechos Humanos de Colombia, haciendo el petitorio ya a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de Colombia para que entregue la información respecto a las investigaciones que está desarrollando. De la misma manera, estamos ya valorando y preparando una denuncia penal en México ante la Procuraduría General de la República sobre el delito de homicidio que debe ser investigado, así sea en territorio nacional, como parte de las necesidades de protección del Estado mexicano a cualquier persona de México en el mundo. Estamos ya valorando con los familiares la querella formal en Colombia por el delito de homicidio por parte de los familiares y también por las lesiones sufridas por Lucía Moreira. El caso de Lucía Moreira es un caso bastante grave y complicado porque articula una campaña internacional en contra de la Coordinadora Continental Bolivariana que es una organización que ha conjuntado el esfuerzo de muchos latinoamericanos de diversas áreas y diversos ámbitos que pretende señalar el planteamiento de integración regional de la América Latina en torno a los principios bolivarianos. Esta acción está siendo criminalizada y es así que la Procuraduría General de la República en marzo de este año inició una averiguación previa en contra de Lucía y otras personas más ante la Fiscalía Especial de Delincuencia Organizada. Esta denuncia penal es por los delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud para los que resulten. Esta no es la denuncia que presentan las organizaciones de Ortega y Abogados sino es una denuncia iniciada de oficio de parte de la PGR y es la que ha estado avanzando y en contra de ella hay 15 personas más que están siendo investigadas. En ese sentido hay riesgo para el retorno de Lucía a México, no hay garantías, hay presiones en contra del gobierno de Nicaragua para que Lucía salga del país, hay una serie de calumnias y amenazas a nivel internacional y eso ha hecho que las medidas de seguridad se hayan extremado para con su estancia en Nicaragua. Hay el deseo y la voluntad de ella y de sus padres de que retorne a México. Se han estado haciendo gestiones diversas para que esto sea posible pero aún no han desencadenado en ninguna acción concreta que pueda asegurar que su retorno sea tranquilo. La declaración de la Cancillería mexicana de decir que Lucía tiene preservados todos sus derechos y garantías y que puede venir a México no le da ninguna seguridad. Es decir, así como todos tenemos nuestras garantías, también tenemos la posibilidad de ser detenidos y enjuiciados y decírselos que se nos están respetando dichas garantías. Ante eso y el riesgo de alguna acción de los grupos paramilitares colombianos y de las acciones que los órganos de inteligencia de Estados Unidos y México en colaboración están implementando en contra de los integrantes de la Coordinadora Continental Bolivariana y en este caso concreto de Lucía, que es una sobreviviente clave y testigo de la masacre, pues ponen en riesgo la posibilidad de su retorno y por eso estamos acompañando a los padres en esta necesidad de lograr acuerdos de alto nivel para su retorno, seguridad y protección. ¿Sería primero contra quienes resulten responsables de la masacre? Ya estamos investigando las cadenas de mando que actuaron durante el operativo. Es obvio que tendría que estar Álvaro Uribe Vélez porque él así lo estableció. Es decir, en otros momentos un mandatario puede decir que él fue omiso, que no supo de una acción determinada de un órgano subalterno. Pero en este caso él asumió la responsabilidad del operativo, asumió la responsabilidad de la masacre e incluso asumió la responsabilidad de calificar a los mexicanos ahí encontrados en sucumbíos como parte de la guerrilla, como parte de los narcoterroristas, como parte de la delincuencia. Entonces sí sería contra él, contra Santos también y por supuesto contra todas las personas que participaron dentro del operativo. ¿Han analizado si existe la posibilidad de que PGR decida que no proceda a ninguna de las instituciones de partido en México? Es probable que PGR lo intente, pero es un elemento más de prueba y convicción para poder acceder al sistema internacional. Es obvio que el Estado colombiano no se va a sancionar a sí mismo, el Estado mexicano que ha tenido una actitud cómplice no lo va a hacer, pero es necesario y suficiente que nosotros tengamos que recurrir a las justicias ordinarias de cada país para poder acceder al sistema internacional. Hemos hablado ya mucho con los familiares, hemos hablado con los grupos, para que quede bien claro que el caso de la masacre de sucumbíos no será un caso que se resuelva en unos cuantos meses. Es un caso para el cual nos estamos preparando en una acción colectiva para varios años y entre los componentes que se están estableciendo para esto es el encuentro, el campamento que se va a realizar en marzo del próximo año aquí en la Ciudad de México, un campamento continental llamando a los ciudadanos del mundo a que vengan a participar contra la criminalización de los movimientos estudiantiles, de las luchas sociales en general y también estaremos ya en coordinación con la Federación Internacional de Derechos Humanos y las ligas miembros de la Federación a nivel latinoamericano y en el mundo para hacer el tribunal permanente de los pueblos que sesionará en México para ayudarnos a perfeccionar el caso en contra de Uribe Vélez y el gobierno colombiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!